La vida de Emilio Merchan y el curso del río transcurren en paralelo. Han pasado más de tres décadas desde la primera vez que se subió a una piragua. Tanto tiempo da para vivir muchas alegrías, pero también para sufrir algunas decepciones. De cachondeo es que le digo a mis hijos que todo esto que veis es mío. Ahora los últimos años he disfrutado mucho, pero no ha sido siempre tan bonito ni tan idílico todo. El ponerte ahí tan al límite, el que acabes que no puedes ni respirar, que en ocasiones tengas hasta que vomitar para seguir entrenando. Las conquistas de este Zamorano son innumerables. Con solo 20 años debutaba en unos Juegos Olímpicos en Atlanta. Después participó en los siguientes de Sydney. Su mayor éxito llegaba en 2009. El himno nacional sonaba en su honor. Tras proclamarse campeón del mundo en cada 2.000 metros, junto al palentino Diego Cosgalla. Aparte de la medalla, me quedo mucho también piragüistas, que claro, que ya solo te conoces toda la vida. Gente, pues campeones olímpicos y tal. Y decían, que cuánto se alegraban que me la merecía, ¿no? Tiene 42 años, pero Merchan se resiste a colgar definitivamente la piragua en el centro que lleva su nombre. Yo creo que a lo mejor ahora me lo tomo de otra manera. No es lo principal el resultado. A lo mejor esa tranquilidad en las pruebas también hace que vaya mejor. Imagino que, claro, que relevo. Y siempre va a haber alguien que lo va a hacer igual o mejor, ¿no? Entonces no se acaba el piragüismo porque no esté yo. Sus sucesores contarán con el sabio consejo de uno de los deportistas más entregados y constantes de la historia del piragüismo español.